Julia, vámonos, palisiana, es que lleguemos mañana a las 3 de la tarde, no pasa nada Y con un beso y en el amor, no puedo ponerle mi corazón, porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi función María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena María, María Elena, María María, linda morena ¡Anda María! Quiero besar tus lindos pelos, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero Martín no tiene su foco Ven a mis brazos lindos morena, disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te esperaba, yo ya deseaba andarte mi amor Ya me retiro con mi morena, para que con ella ya me casé Estamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María María, María Elena, María María, linda morena María, María María, María Elena, María María, linda morena María, María María, María Elena, María María, linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar en tus lindos pelos, quiero besar en tus labios rojos Tienes lindos pelos, el lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me cansé Estamos buscando una cosita, tanto dichosa siempre haré María, María, María Elena, María María, linda Morena María, María Elena, María María, linda Morena María, María Elena, María María, linda Morena ¡Hey! Y un saludo a la hombre de los controles como es Don Danilo ¡A esto! ¡Los vamos! ¡Para Atlante City! ¡Bueno! ¡Sí! Mi mamá me va a pegar La mitad de Matima Porque le fueron contando La mitad de Matima Que me fui pa' la quebrada La mitad de Matima ¿Dónde se está Marta bañando? La mitad de Matima ¡Brrrr! 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 De acuerdo a Lorena ¡A ya como en el 91! ¡Brrrr! ¿Cuánto voy con mi cocuma? La mitad de matina A bañarme a la quebrada La mitad de matina No tengo culpa ninguna La mitad de matina Que se va a llamar caturás La mitad de matina Oye Elsie Caemos viendo la tenis Mi mamá me va a pegar La mitad de matina Porque le fueron contando La mitad de matina Que me fui pa' la quebrada La mitad de matina ¿Dónde se está Marta bañando? La mitad de matina ¿Cuánto voy con mi cocuma? La mitad de matina A bañarme a la quebrada La mitad de matina No tengo culpa ninguna La mitad de matina Que se va a llamar caturás La mitad de matina La mitad de matina Los astros de América Como lo son todas ustedes Y todos ustedes Eso Eso me gusta Que se inyecten energía Para toda la semana ¿Verdad que sí? Venimos a inyectar Los astros de energía Aquí en la carreta salvadoreña Bailando sabroso Para darle duro Toda la semana Para prepararlos Para el próximo Y nosotros También agarramos Muchas fuerzas Para seguir adelante Seguir trabajando duro Para traerles Lo mejor siempre Así que Vamos a ver Algo viejito Pero sabrosón Y va a sonar De la siguiente manera Dice Suénale Esos teclados Miguel dice Ahí Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera Necesita que yo más quiero Se llama Ophelia Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera Necesita que yo más quiero Se llama Ophelia Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Celia Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Celia Qué linda y bella Qué linda y bella Y muy pronto En Cincinnati Ohio Yo te suplico Que nunca, nunca Tú me traiciones Cariño Cariño Por ese amor No me abandones Yo te suplico Que nunca, nunca Tú me traiciones Cariño Y por ese amor No me abandones Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Cariño Qué linda y bella Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Topelia ¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué sabroso que sabroso ¡ orada! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ripa! ¡Ripa! Yo te suplico que nunca, nunca tú me traiciones Cariño y por ese amor no me abandones Yo te suplico que nunca, nunca tú me traiciones Cariño y por ese amor no me abandones Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene todas sus canas y su cuerpo es bella La playa estaba muy seca, el sol quemaba tus pies Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Y vivirí por un poco para ti María Isabel El web de María Isabel El web de María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Quita tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol Y vivirí por un poco para ti María Isabel La luna estaba brillando sobre las olas del mar Quería hacerlo de tu cuerpo y de tu cuerpo y de tu cuerpo y de tu forma de besar Y de tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol Y vivirí whereís mía 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 Un, dos, tres